Muy buenas a todos chicos, soy Ziu y aquí os pongo este pequeño vídeo de fondo, ya sabéis que en la descripción tenéis el patch de la semana Comentar que solamente se han añadido en Instagram, bueno, se han añadido muchas cosas, pero bueno, ya lo leeréis vosotros Y en Instagram se han añadido lo que sería el Challenger System, veremos a ver lo que es, supongo que se referirá a hacer pruebas No sabemos lo mejor de qué, si cazar mods, si coger ítems, si es la función de algo, ya veremos a ver exactamente lo que trae Y mañana ya investigaremos, y si veo que es algo interesante, algo realmente nuevo, pues ya daremos toda la información como siempre Como todas las semanas, y si hay que hacer algún vídeo o alguna fotografía, algún comentario, pues ya lo iré haciendo mañana Durante el día cuando se tenga disponible algún tipo de información sobre ese patch Bueno, de fondo ya tenéis a la range, en este caso no estoy cazando, lo que estoy haciendo es la segunda parte de las quests de Clan System Las repetibles, las que te dan 2 millones de experiencias, cada vez que las haces una vez a la semana Y coge un Certificate, en este caso lo que tenemos que hacer es coger 70 Tatachos Tenemos este artículo que veis aquí, el Tatacho Val Y tenemos 50, bueno, ¿por qué dices tú? Vale, pero tienes 50, ¿cómo es posible si necesitas coger 70? Bueno, el problema es que cuando las primeras de las que haces te dan 100 Pero sí, y a partir de la segunda vez que los haces, a veces te dan 50 bolas Cuando gastas las bolas, vas a frontera, hablas con el Sworman, con las Sworman de Clan System Y te van a dar otras 50 bolas hasta que tengan los 70 Tatachos, ¿vale? En este caso sería la segunda parte, pero bueno, podría ser la primera parte, corresponde a esta Quaze que veis aquí Tenemos que cazar a 150 Dark Point Gullias y tendremos que coger 70 Tatachos Os voy a mostrar realmente cómo se coge un Tatacho O un par de ellos, creo que el chance está posiblemente entre los 50% más o menos, arriba o abajo Pero tampoco lo puedo asegurar, porque a veces que coges 4 o 5 o 6 seguido y otras veces coges a ninguno Y es desesperante, ¿no? Bueno, vamos a ver un pelín más rápido Ahora vais a ver, gastamos una pelota, como veis aquí, Tatacho Val, le hemos gastado, saldría la ruleta Y nos daría este artículo que es aquí, necesitamos 70 para completar, digamos, la Cuesta Te dan 2 millones de experiencia, 7 días de deadline y tienes que dar un certificado hasta conseguir 30 Que te dan algo los 30, no lo sabemos, llevo 28 certificados Y vamos a ver exactamente qué es lo que pasa Os voy a mostrar un pequeño vídeo con la Runekin explicando una pequeña cosa Venga chicos, vamos ya, este bonus es de regalo Bueno chicos, aquí tenéis un pequeño bonus con la Rune Bueno, como sabéis, ya soy Rune, estoy haciendo las Cuesta de Paradiso Group con todos los personajes ya a piñón La juego, ahora gasto menos tiempo, tengo más tiempo libre, puedo hacer más cosas La verdad que bastante bien Gravity también ha puesto en este pase de semana que todas las Paradiso Groups Quest del nivel 99 para abajo Van a tener un 50% más de experiencia Personalmente una cabrona, me lo podía haber hecho hace un mes Pero bueno, bien No me interesa, no pienso ubicarme a subir ningún personaje más Y bueno, como veis, esto es Lex, Spiral, Lex, Spiral, Lex, Spiral Me he hecho Asunción porque con el Rune tengo bastante defensa dura Digamos defensa por equipo Y por tanto me conviene tener Asunción porque el Asunción me deja casi con 500 de defensa dura Y estoy diciendo que podemos quitar prácticamente un 35% más o menos Un 25 y 30% del daño físico que nos hace bastante bueno ¿Por qué quiero hacer este vídeo? Porque ya he pasado por tercera vez consecutiva en este mapa Que estás cazando tranquilamente Y hoy me han matado a la Arbiso Y cuando muere la Arbiso me cabrea porque no estoy jugando con ella mucho ni con la Ranger Y no subo experiencia y cuando te matan pierdes bastantes millones de experiencia Y eso me duele mucho Me duele mucho porque pica Entonces yo estoy aquí cazando tranquilamente Y pasa pues lo que puede pasar Que pues veo un Gaze Un Gaze, disculpa Veo un Icetitan Pues me tiro por él a meter el X Cuando me encuentro lo siguiente Zasca Que está el Catullanus Me tira SG Me congela Me tira Dispel Y mirad lo que me quita con SG 7.611 de un golpe de SG Os quiero comentar rápido Personalmente, bueno La A B muere porque una vez que está congelada en cubito Lo vuelve a congelar otra vez Y le mete un Water Ball Y el Water Ball la pule Le quita casi 3K por bola Y está metido en cubito Que supuestamente eres Water Level 1 Y te reduce el 20% del año contra Bueno Resumiendo Me ha quitado 7.6K por golpe de SG A la Rune ¿Vale? Para diferencia de nivel, etc Pero tengo bastante in Por lo tanto me está dando defensa Por defensa mágica 2 Por inteligencia Y aparte tengo El alir completo ¿Vale? Que supuestamente me está reduciendo Un 50% El daño contra Agua Me está diciendo Entonces Que si no llevo este equipo Por ejemplo Me quitaría el SG Del Katu Janus Más de 11K Me parece una Personalmente Me parece una Burrada Y sigo diciendo Que la magia En Renewal Con respecto a la defensa mágica Está demasiado Desfasada Bueno chicos Esto era lo que quería mostrar Tenéis en la descripción El pass de la semana Y ya pues mañana Iremos viendo Si hay algo interesante Bueno chicos Espero que no se haya hecho Mucho el vídeo largo Si os hemos estado así Dos flashbacks Una con la Rune Y otra con la Ranger Ranger y Rune Respectivamente Para ser más exactos Espero que os haya gustado El vídeo Voy a comentar esto Del Katu Janus Que llevan 3 días seguidos Que lo dejan invocado Y se piran No lo entiendo A los coreanos Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego chicos Chao Chao